Fíjese lo que dijo algún poeta que no sé quién es, lo tengo anotado por ahí para no ser. Siendo de dos la tristeza, ya no es tristeza, es alegría. ¿Usted se da cuenta de lo que dice este poeta que suena como preciosa la idea? Siendo de dos la tristeza, ya no es tristeza, es alegría. Ahora, más de mucho consuelo es tonto, está diciendo eso, pero suena hermoso al oído. Porque claro, no es mejor cosa que estar junto con otro, aunque sea para pasar espantoso. Porque si dos personas se juntan, pasen como pasen, van a convertir todo lo malo que puede ocurrirle en la vida a alguien en algo maravilloso. Porque juntándose con otro, yo qué sé, esto lo debe haber hecho alguna publicidad. Le pagaron a un poeta para que diga una barbaridad de esta para decir que la tristeza si es de adoya es alegría. Pero ¿de dónde es esa cosa? Sencillamente, digo, es increíble cómo nosotros podemos terminar comprando cualquier cosa, por ejemplo, por el envase. En este caso el envase es el formato poético, ¿verdad? Porque de a dos la tristeza se recicla, nada menos que en alegría. No es que en menos tristeza, no es en alegría. O sea que si usted quiere que le vaya bien y que está contento y feliz, júntese con otra persona para ver si pueden pasar mal. Es más o menos, que no tiene que hacer nada porque es lo más normal que vivir sea complicado. Por lo tanto, de la manera que las complicaciones de la vida se convierten en alegría, es juntándose con otro, ya está. No si los matrimonios no tienen ningún problema, son los dos. Cualquier penuria que tengan en la existencia se van a estar contentísimos. Así, van a abrazarse para reírse de que no llegan a fin de mes o que se les enfermó un hijo o que los padres de uno de los dos están mal o se pelean o se están por divorciar. Nada, sí, es maravilloso. Sí, estar juntos es maravilloso. Entonces, es interesante a veces prestarle atención cómo viene envuelto la ideología. Si uno ve que el envoltorio es mucho más lindo que la que trae adentro, es trampa, seguro que es trampa. Si es lindo la recomendación, cuidado con la belleza. Cuidado, es un ceñuelo, es una carnada, preciosa carnada en la que se engancha el pececito pobre para terminar con sus días ahí, en la seducción de lo lindo. Está bueno disfrutar de lo lindo, por supuesto, siempre y cuando no sea la envoltura de una trampa, que muchas veces es mortal. Entonces, la publicidad, los eslóganes de cualquier tipo, de propaganda, lo que sea, los refranes, los refranes son eslóganes. También puede haber cosas interesantes para prestar cuidado. Mal de muchos consuelos de tonto. ¿Qué es esto? ¿Yo me estoy juntando con alguien porque es romántico convertir la tristeza en alegría? Mira, no, por favor, no quiero ser un tonto para consolarme.